La banda Yeah, 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 yeah Suena Que suena la cumbia Y vamos a bailar, y vamos a gozar La banda comia en pedazón y queda a bailar Yeah, 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 yeah Pueblo Cero el Chuy, el Quello, el Checo, el Quito, ahora es fuerte. Vamos a agarrar pareja, vamos a agarrar pareja, que todo el mundo baile. El Ecuador, el Ecuador es mi país. ¿Y cómo les cayó? El Ecuador es mi país. ¡Que baile la banda! ¡Para el Ecuador! Uno, dos y tres, ocho y ocho otra vez. El Petito Chuy, Checo, Viello, Chole, Guido, Luqui, Figueroa. El Petito, toda la esquina loca. El Chespín, Julia, Piz de Mayo, Pérez. El Jerico, Huicho, amiga esquina loca. Todos los Wander 13. Gachito, Colombia. Caballo, el Chris, el Chema, el Cruz.